¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos para que los asistentes de este seminario web del día de hoy puedan ir entrando a la plataforma. Son las 14 horas y un minuto, acá desde Uruguay, y tenemos a Gisela Jefes, nuestra expositora del día de hoy, desde Houston, Estados Unidos. Les damos la bienvenida, pero bueno, vamos a esperar cinco minutos antes de comenzar formalmente el seminario para dar tiempo que se unan más asistentes. Les pido a todos, a las personas que están, si nos pueden indicar, si nos están viendo, escuchando y además viendo la presentación en pantalla. Hay un panel de preguntas y hay un espacio de chat. Pueden comunicarse por ambos espacios. Gracias por ver el video. Y bueno, ¿quién les habla? Paula Bianchi, responsable de comunicaciones del Instituto Saras. Les agradezco, sí, alguno de los asistentes tiene la amabilidad de indicarnos que nos escucha, nos ve y ve nuestra pantalla correctamente. Claudia, un gusto, sí, desde Rivera. Claudia, ¿podrías confirmarnos que ves nuestra pantalla? Andrea, ¿qué tal? Bueno, los seminarios web son espacios de diálogo, de intercambio y una forma de estar de forma amena y tener la posibilidad de conectarnos con personas que están en distintas partes del mundo. Gracias, Solange, que nos indicás que ves correctamente. María de los Ángeles también. Les agradezco mucho a todas por la confirmación de que están viendo bien la pantalla. Bueno, siendo las... tenemos que ser bastante estrictos con el tiempo, siendo las 14, 104 minutos, paso a presentar el seminario web del día de hoy, titulado Formas de lo natural, nuevos paradigmas de la ciudad global. El seminario web del día de hoy es el último seminario web del año organizado y desarrollado por el Instituto Saras en el marco de la temática de las humanidades ambientales, temática que fuera impulsada desde el Instituto Saras para América Latina en la última conferencia de 2017 acá en Montevideo, Uruguay. Antes de comenzar, bueno, ya sé que las personas que nos están acompañando nos conocen, pero recordarles que el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS por sus siglas en inglés, es un centro de investigación inter y transdisciplinario diseñado para generar puntos de vistas críticos en el fin de colaborar con la construcción de futuros sostenibles para Sudamérica mediante el uso de enfoques innovadores, la combinación de distintos dominios disciplinares y saberes, ciencias naturales, ciencias exactas, y la interacción entre el arte y la ciencia. El Instituto Saras es una iniciativa conjunta de la Universidad Van Geringen, Holanda, de la Universidad de la República de Uruguay, Resilience Alliance de Estados Unidos, el Ministerio de Educación y Cultura también de Uruguay y la Intendencia de Maldonado. Bueno, ahí los logos de las instituciones que impulsaron este centro, actualmente la mayor parte de los fondos para el Instituto Saras provienen del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. Contextualizar en, bueno, lo que son las humanidades ambientales, que es un conocimiento que surge de la unión entre la ecocrítica y la escuela literaria, estudia la representación de la naturaleza en la literatura y la historia ambiental. Y bueno, esta denominación ha tomado fuerza en distintos lugares de Europa, de Estados Unidos, a partir de, bueno, del consenso entre distintos humanistas, científicos, naturales, cientistas, de que solo con los argumentos científicos y económicos no son suficientes para generar un cambio en la forma en que se toman las decisiones en cuanto a las decisiones ambientales. Nuestras representaciones de la realidad de la naturaleza, y algo que ya hemos visto y que vamos a ver a continuación, con Gisela, emergen y surgen de una cantidad de representaciones, de imaginarios colectivos, de mensajes que fueron pasados de generación en generación, y que muchas veces son clave para poder entender y generar cambios en la forma en que nosotros concebimos el espacio, el medio ambiente, esta interacción humana-naturaleza que nos rodea. Comentarles, bueno, que presentar formalmente a Gisela, ella es escritora y profesora de literatura latinoamericana de la Universidad de Reyes, en Houston, Estados Unidos, donde además enseña escritura creativa en español. Gisela ha presentado y ha publicado una cantidad de ensayos, artículos, para enumerar a judíos argentinos escritores en el 99, los ensayos críticos de las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana, y políticas de la destrucción, políticas de la preservación, aportes para la literatura ecocrítica del medio ambiente en América Latina, y los volúmenes de ensayos poéticos de los dislocamientos y utopías urbanas geopolíticas del deseo en América Latina. Asimismo, editó un número especial de la revista crítica literatura latinoamericana, dedicado justamente al tema de la ecocrítica. Es fundadora del repositorio digital Archiving for Future, the Recovering of a Herding in the Making, iniciativa que procura reunir y archivar las voces de escritores hispanoamericanos que residen en Estados Unidos, bueno, en colaboración con la Literal Tool Publishing y Humanidades Research Center, también de la Universidad de Reyes. En este momento voy a pasar el panel de mando, y voy a explicarles tras esta breve presentación y rápida, porque tenemos una exposición muy interesante a continuación por parte de Gisela, comentarles que Gisela va a innovar un poco en la forma de presentación, en cuanto que lo va a hacer, esta presentación nos contaba de forma previa, que ya tiene dos etapas, ¿no?, de cómo el paradigma de las ciudades va apareciendo y emergiendo, entonces el webinar va a tener dos bloques, si se quiere, de 20 minutos, donde ella presenta estos dos enfoques, vamos a tener una presentación de 40 minutos, y bueno, Gisela le ha parecido más conveniente hacer este gran marco, con estas dos contextualizaciones grandes, que pasen un poco del tiempo en el que estamos acostumbrados, pero que pueden generar, a consideración de Gisela, un real entendimiento y mejor desarrollo de los conceptos y las ideas. Después de su exposición, vamos a ir con, bueno, las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes, los comentarios, los cuales los podrán hacer en formato escrito, o, desde luego, yo también les puedo dar el micrófono para que ustedes pregunten o comenten, en forma también verbal, más o sea de escrito, les espero que se animen a hablar, porque estos también son espacios de diálogo, y que muchas veces les facilita también a ustedes la transmisión de sus ideas, obviamente que están en libertad de intervenir de la forma que ustedes crean más conveniente. No voy a apagar mi cámara, las voy a dejar solo con la presentación de Gisela, a quien en este momento les voy a dar el rol de presentadora, y ella a partir de este momento podrá dar con un ok, para que podamos, además de verla, ver su pantalla también, y por supuesto, oírla. Gisela, ¿has recibido mi...? Sí, ahí está. Perfecto. Genial, ahí la vemos perfectamente, te vemos, te escuchamos, y los dejo a todos con tu exposición. Muchas gracias por tu tiempo, agradecerte desde ya que estés acá con nosotros. Dejamos de ver tu presentación y estamos viendo un Word, no sé si tú vas a ir con el Word o vas a ir con la presentación. Te voy con el Word. Perfecto. ¿Se puede hacer la presentación para los panelistas, para los que están escuchando, y yo sigo con el Word? Perfecto. Entonces lo que hacemos es, yo pongo en pantalla la presentación, desde mi panel de mando, para que tú puedas basarte en la escritura. Así que vuelvo a ser yo quien muestre su pantalla. Y para cambiar las imágenes, las cambio yo directamente, no te preocupes. Tú me decís, me indicás, si te parece conveniente, en qué momento crees que es mejor que... Bien. Ahora sí, voy a silenciarme, pero tú me indicás la próxima slide, o cómo te sientas más cómoda, ¿tá? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Paula y muchas gracias a todo el grupo de Saras. También muchas gracias a las personas que se están tomando unos 40 minutos de su tiempo preciado para escuchar esta presentación. Les pido disculpas si es muy larga, pero me pareció que la primera parte sin la segunda no se entiende, y la segunda sin la primera tampoco, por lo menos desde lo que yo quiero demostrar. Pero si se canta o si pueden, levanten la mano, así que pueden hacerlo a través de la camarita y de la panel de control, así que por favor avísenme. Y espero, bueno, que podamos engancharnos en una discusión interesante luego de la presentación. Entonces, lo que voy a exponer son algunas de las líneas en las que vengo trabajando en los últimos años. Estas líneas se encuentran en la intersección de los estudios utópicos, urbanos y ambientales. Para esto, me quiero poner una experiencia de dos propuestas utópicas verdes. Disculpame que te corte un minuto, ¿sabés que estamos con algún problema capaz que de conexión tuya? Y les pido disculpas a la audiencia, pero capaz que lo mejor va a ser que apaguemos tu cámara, capaz que eso nos da más libertad en el tráfico de datos. Ok. Solo tendrías que apretar el ícono de la cámara y ahí... A ver... Exacto. Perfecto. Ahí así podemos escucharte mejor y no se corta. Ok. Pero entonces no me ven ahora. En este momento solo te escuchamos. Pero es mejor para que no se corte tu audio. Ok, ok. Bueno, entonces lo que yo les decía es que me voy a enfocar en la emergencia, en esta presentación, ¿no? De dos propuestas utópicas verdes, en dos momentos claves de la ciudad latinoamericana. Esto es... Lo que me gustaría hacer es contrastar dos utopías socialistas de comienzos del siglo XX, con dos modelos utópicos que se inscriben en el marco de las políticas culturales neoliberales. Estos modelos van a dar como resultado estas dos secciones que quiero plantear aquí en esta exposición. Por una parte un planteamiento utópico para lo que podríamos llamar las sociedades privadas del siglo XXI, y por el otro, como resultado, una distopía abierta, una distopía que es para todos como una especie de ecocidio futurista que se inscribe en el territorio de la ciudad latinoamericana actual. Trazar una genealogía de la intersección entre la imaginación utópica y la configuración urbana realmente excedería a los límites de esta presentación que de por sí ya es larga. Si nos limitamos al siglo XX, coincidimos con David Harvey en que la mayoría de los grandes planificadores urbanos, ingenieros y arquitectos de la modernidad se embarcaron en el proyecto que tenía en el mismo tiempo un imaginario variado de mundos alternativos, tanto en el físico como social, con una preocupación práctica respecto a la ingeniería y creación de espacios urbanos de acuerdo a los diseños más radicales. Algunos ejemplos, y aquí, Paula, si podés ir al slide número dos, son los chat paradigmáticos Ebenezer Howard, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, quienes sentaron las bases tanto de un contexto imaginativo como de un imaginario creativo, al mismo tiempo que un gran número de profesionales se abocaban a la tarea de materializar esos sueños en ladrillos y cemento, en autopistas y torres, en ciudades y suburbios, creando y erigiendo nuevas metrópolis, comunidades innovadoras, áreas urbanas. Las representaciones utópicas de las que les voy a hablar en esta exposición coinciden en privilegiar el territorio urbano por sobre otras variables espaciales. En este sentido, es importante subrayar que el espacio urbano ya desde la antigüedad clásica ha funcionado como el locus predilecto donde volcar esos sueños y visiones de sociedades y ciudadanías diferentes de aquellas que justamente los concibieron. Sin embargo, aspectos menos visibles, aunque no por eso, los más importantes también han sido y siguen siendo recurrentes e importantes en la imaginación utópica, no solo literaria, sino también cinematográfica, arquitectónica, cultural, social, nacional y global. Paula, ¿puedes ir al slide tres? Otra característica que ha sido poco explorada en las representaciones de estas narrativas futuristas es la dimensión de la naturaleza, incluso la utilización y conservación de los recursos naturales. Otro de igual importancia es que estos imaginarios utópicos apuestan a un futuro prometedor, resultado de una asociación equilibrada y próspera entre naturaleza y seres humanos y los que ciencia y tecnología cumplen a su vez un rol fundamental en la restauración y el mejoramiento medioambientales. Es precisamente en este contexto donde la disciplina de la ecocrítica puede funcionar para nosotros como una herramienta adecuada de indagación, tanto literaria como cultural, para abordar una problemática que aúna múltiples disciplinas como la urbana, la literaria y la ecológica, entre otras, promoviendo una lectura, o incluso una relectura de estos textos dentro de nuevas constelaciones, las que no han sido consideradas aún dentro de la tradición crítica latinoamericana. Como muchos, supongo, a esta altura ya saben, y Paula hizo un pequeño resumen al comienzo, la ecocrítica consiste en una disciplina dentro de los estudios literarios y culturales que poco a poco ha ido cobrando un papel más preponderante dentro de la crítica literaria y cultural actual, en tanto muchos de los interrogantes que plantea se encuentran reflejados en algunas de las problemáticas medioambientales actuales. Una de las definiciones que más difusión ha tenido es la de la crítica norteamericana, Cheryl Glothfelty, para quien la ecocrítica consiste en una propuesta centrada en la tierra y desde la cual se estudian y analizan y exploran los estudios literarios y culturales. Aunque su pertinencia para leer una producción amplia de representaciones provenientes de América Latina puede ser cuestionada, me gusta pensar, no obstante, que una lectura de las narrativas utópicas que considera el papel o el rol del espacio verde y natural puede generar una reflexión profunda respecto a este aspecto, el cual en general no es abordado. El británico Greg Gard, conocido por ser autor del libro Ecocriticism, sugiere en un artículo que ha dejado de lado de ese texto que se llama Antioquia, sugiere que las ficciones utópicas se evidencien en una preocupación que las tradiciones utópicas han combinado una visión propia de la prolepsis o función profética con una reflexión satírica o crítica respecto a la misma sociedad en la cual emergen. Por esta razón las utopías han ofrecido una historia ambigua del lugar de la tierra en el pensamiento social y político por más de 500 años. En el contexto de América Latina, esta tradición utópica se manifiesta en una corriente del pensamiento político y cultural, donde el impulso utópico ha funcionado principalmente como motor de la historia, como bien ha sugerido el uruguayo Fernando Ainza. En el año 1904 aparece en Buenos Aires la novela A Través del Porvenir, la estrella del sur del español Enrique Vera y González. Y si Paula puede decir al número 5. Diez años más tarde, en la misma ciudad se publica La ciudad anarquista americana, de Pierre Quirul, seudónimo de Joaquín Alejo Falzonet. La primera se sitúa en Buenos Aires en el año 1903 y se abre con la presentación de su protagonista, Luis Miralta, un hombre desengañado, escéptico, cuyo descreimiento se corresponde con el desencanto propio de la modernidad. En la novela esto se traduce como desencanto respecto a los valores occidentales. Miralta es un hombre fatigado, concluido, que recurre al espiritismo y al esotismo justamente para encontrar su propia identidad. Gisela, disculpame, se te cortó un minuto el audio, no sé si puedes volver un par de minutos atrás en tu... Claro, claro. ¿Te acordás en qué parte me quedé? Hace un segundo. Mirá, justo porque además me estaba... Ok. En la novela Luis Miralta es un hombre desengañado, ¿no? Y esto se traduce con un desencanto, ¿no? Típico de la época, ¿no? Respecto a los valores occidentales. Entonces, este protagonista recurre al esoterismo de Araontis, que es un faquir oriundo de la India, quien por medio de narcóticos exóticos lo ayuda a emprender un viaje que lo va a transportar al futuro, aunque permanezca en la misma ciudad. Y ahí puedes ir al slide número 6. Buenos Aires deviene el epicentro de la utopía, condición que se corresponde, se va a corresponder con los atributos heredados del modelo difundido por Sarmiento en el celebrado tratado Argyrópolis de 1850. Mientras la población nacional disminuye, la población urbana de Buenos Aires, en esta Buenos Aires, ¿no?, de la utopía, a la cual él accede a través de esta transmigración, crece. Y si bien aparece en la novela una cierta preocupación ecológica por este aumento demográfico, esto se justifica a partir del esplendor que radia la ciudad, lo que atrae multitudes hasta superpoblarse. Si para Sarmiento ciudad era equivalente a desarrollo y progreso, aquí encarna, dadas sus dimensiones, la abundancia y la prosperidad que la nación argentina necesita para transformarse en una nación poderosa representando Buenos Aires, la ciudad libertadora, generosa, opulenta. La escala astronómica de la ciudad de Bere González va a contrastar con la propuesta urbana de Pierre Quirul, como también los mecanismos representados en el texto que posibilitan la fundación de este espacio. Si la primera encarna lo que hoy se define como una megalópolis, la segunda, de forma contraria, representa lo que en la actualidad calificaríamos como un paraíso suburbano. Dos paradigmas vigentes en el debate actual respecto a la sostenibilidad ecológica de los modelos urbanos. Quirul, quien era un militante anarquista nacido en Francia, había mirado a la Argentina de niño junto a su padre. En su novela sostiene, y ahora les voy a citar, que para que la felicidad humana sea un hecho, es necesario dar contramarcha a la civilización y al progreso modernos. Fin de cita. Por lo tanto, ejerce una crítica aguda de la industrialización atacando sus ciudades inmensas y sus empresas especulativas, los cuales concibe como factores forzosos de miseria y de ruinas. Inspirado por el modelo de la ciudad jardín, elaborado por Ebenezer Howard a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Paula, ¿puedes ir al slide número 7? Quien impulsa el establecimiento de comunidades autónomas en espacios abiertos, como alternativa a los abigarrados e insalubres valores humanos, cito, vivir una vida más hermosa, pero no en las grandes ciudades actuales, en el seno de civilización justicia, sino en la nueva mansión que levantarán los hombres sensatos en la sociedad comunista. Fin de cita. Y ahora, ¿estamos en qué imagen? Ahí ven, retengan esta imagen. Estamos en la imagen. Estamos en la imagen. Exacto. Esta imagen para que, para poder ven el verde, ¿no?, que rodea todos los espacios habitados. Hay una población máxima de 58 mil personas, ¿no?, y ven alrededor del centro, que es la ciudad central, cómo aparecen los diferentes edificios con distintas, que se corresponden con distintas poblaciones. La utopía urbana y anarquista de Quirul va entonces a trasladarse al nuevo mundo, en este caso, a América, y precisamente será Argentina. Se va a llamar Ciudad de los Hijos del Sol. Y aquí, Paula, te pido si puedes ir al otro slide, al siguiente. Para Dira y González, gracias, también un extranjero que elige Buenos Aires como espacio de su utopía urbana, el viaje a través del tiempo, transporta a su protagonista a un momento clave, el Bicentenario de 2010. Buenos Aires deviene, entonces, la ciudad de las ciudades y la capital del hemisferio sur. Y si puedes ir al próximo slide. El siguiente, número 9. Ahí está. La idea de que el mundo sea urbanizado, algo que en las últimas décadas cobró la atención de críticos y investigadores como Mike Davis, Néstor García Cancini, Saskia Sassen, Eduard Soya, justamente a partir de la emergencia de las megaciudades y las ciudades globales, aparece ejemplificada en la utopía de Vera y González con el paradigma de esta ciudad. En su Buenos Aires del futuro habitan 80 millones de personas. Sin embargo, la otra contrarresta toda previsible y legítima preocupación medioambiental es que abundan en Buenos Aires, cito, vastísimas extensiones de huertas. El aire es más puro y ahora se vive con más holgura, más luz y más higiene. Fin de cita. Tanto el proyecto urbano de Vera y González como el de Quirú enfatizan de manera similar la necesidad de higienizar el territorio de la ciudad por medio de la creación de espacios verdes y pulmones urbanos a través de los cuales pueden respirar tanto sus habitantes como la ciudad en sí. Se trata de utopías socialistas y ambos proyectos son el resultado del socialismo utópico decimonónico, movimiento que, como muchos saben, abarca el periodo de estancia en América de tres de los más importantes representantes de esta corriente del pensamiento, Robert Owen, Etienne Cabet y Victor Considerant. Este movimiento consistió en una búsqueda por fusionar una teoría social con la geografía de un continente, en este caso el nuevo mundo. La elección de esta espacialidad es fundamental ya que además de promover el socialismo utópico se intentó escapar de la realidad del viejo continente y por esta razón las utopías de Vera y González y Quirúl deben situarse ya en términos más generales en un momento histórico en que las grandes narrativas de justicia y mejoramiento social eran concebidas y proyectadas dentro de un horizonte asequible. Por limitaciones de tiempo voy a referirme muy brevemente al rol que cumplen los espacios naturales en estas utopías verdes. Primero voy a enfatizar que estas narrativas no postulan una idea de naturaleza en tanto refugio o conjuro respecto a las condiciones presentes inscriptas generalmente en el territorio urbano donde las condiciones son en efecto negativas e insalubres. Tampoco estas ficciones promueven una idea de naturaleza pura e impoluta sino que por el contrario apuestan una síntesis cuyo resultado consiste en enverdecer la ciudad demostrando así que planteamiento y planeamiento urbano con preocupación ambiental no son términos que se excluyen ni se contraponen de manera necesaria dentro de los imaginarios de mundos alternativos. Es decir, estos leídos desde la perspectiva actual de los debates sobre urbanismo, naturaleza y sostenibilidad medioambiental un elemento distintivo y espacial de estas narrativas utópicas es que proponen diversas variables y soluciones con el objeto de crear un espacio verde habitable y sostenible dentro del corazón mismo de la ciudad. En la utopía de Vera y González, por ejemplo, los recursos energéticos que se utilizan son el solar y el marido y el alcohol y el petróleo que es fabricado de manera sintética sustituyen al carbón. La utilización y generalización de los motores mecánicos había, cito, emancipado a los animales domésticos de la esclavitud del tiro y del yugo, fin de cita. Abundan ahora una gran variedad de automóviles de toda clase y tamaño incluyendo los ligeros e individuales que se podían replegar de modo que ocuparan poco espacio así como grandes máquinas voladoras. En cuanto a la organización social consiste en una utopía totalitaria y positivista influenciada por la psicología experimental y que establece una diferenciación sustancial entre las personas ordinarias es decir la vasta muchedumbre y los que presentaban caracteres marcadamente favorables. Sin embargo como va a destacar el narrador en la utopía del sur se había aplicado una gran dosis del socialismo y el estado era una máquina poderosa pero no inspiraba ni recelos ni aversión. En el texto la ciencia se encuentra venerada es decir se la percibe como una herramienta capaz de remediar los problemas sociales la secularización de los elementos religiosos extienden esta transformación a la figura del nuevo sacerdote quien es ahora el médico los gobernantes son por lo tanto físicos uno de los personajes principales es Augusto un destacado científico que acaba de crear un gluten científico que además de abaratar el gusto de la comida la vuelve accesible a gran parte de la población resolviendo así el problema del hambre en un mundo cuyo crecimiento demográfico y por lo tanto la consiguiente falta de recursos naturales no representa una amenaza ni un problema de urgente resolución. Esta idea es asimismo central en la utopía de Pierre Quirouil donde el protagonista de la novela es un personaje inventor y a quien no casualmente llaman el físico más preocupado por acabar con la esclavitud del proletariado europeo que el personaje Augusto de la estrella el físico crea un arma de destrucción masiva que permitirá a los oprimidos vengarse de sus opresores capitalistas y alcanzar así la anhelada libertad. En un contexto marcado por la creciente industrialización los cambios tecnológicos y la explotación del proletariado la propuesta de Quirouil consiste justamente en una re-humanización de los sujetos a través de la creación de un espacio natural en que los hombres recuperen aquellos elementos perdidos por el advenimiento del desarrollo industrial y otros cambios propios de principios de siglo desde la naturaleza a los afectos y la interacción social. En contraposición a las ciudades inmensas capitalistas y burguesas Quirouil propone cito vivir una vida más armónica más natural y libre en ciudades pequeñas sanas y alegres las que estarán en contacto íntimo con la naturaleza fin de cita y acá ahora si puedes ir al slide número 10 como pueden ver en esta imagen esta imagen que acompaña la primera edición de 1914 el paisaje como en la misma ciudad que les mostré de Ebenezer Howard rodea la ciudad anarquista configurando espacios naturales y armónicos ven el pulmón que rodea la ciudad y si vamos al slide siguiente que es una ampliación de la anterior ahí se puede ver un poco el centro ¿no? la plaza las avenidas la avenida de la abundancia la avenida de la amistad la avenida de la anarquía etcétera estas dos proyecciones futuristas se distinguen drásticamente de las visiones de mundos alternativos que aparecen representadas en las narrativas urbanas actuales estas últimas en cambio impugnan la lógica del modelo de desarrollo industrial y progreso tecnológico el cual argumentaba que todas las naciones podrían alcanzar los niveles de bienestar económico que disfrutan los países desarrollados presentando en cambio un universo en descomposición generalmente distópico o adverso a la idea misma de utopía como bien ha señalado el crítico Ramachandra Kuha los seguidores optimistas de la idea de progreso sostenían que la ciencia y la tecnología sacarían a las sociedades en vías de desarrollo de la pobreza sin embargo en América Latina como en otras partes del globo la corrupción la pobreza las deudas y la creciente contaminación ambiental se incrementaron en las últimas décadas algunos ejemplos de estas visiones distópicas son las novelas contemporáneas del mexicano Homero Aritges donde el ecocidio aparece como el resultado directo de una alianza nefasta entre intereses individuales y políticos alejados de una búsqueda genuina por incrementar el bienestar general en Kirul por el contrario al tratarse de un proyecto comunitario que escapa incluso la lógica de acumulación capitalista surge un modelo temprano y alternativo de interacción social así por ejemplo aparecen propuestas que hoy 100 años se corresponden con modelos de vida y consumo sostenibles no solo los personajes son vegetarianos sino también se establece una relación directa con el mundo natural ya que todos los comunistas eran agricultores por lo que se consume lo que se produce a su vez se han reducido significativamente la fabricación de papel y las obras de carpintería transformando las casas ahora en materiales de vidrio esto evita la tala de árboles y su traslado y permite que las comunas anarquistas sean autónomas y también se autoabastezcan la ciudad no solo se encuentra en una zona aislada de los ruidos del trabajo y del tránsito de los vehículos sino que esa sube es verde en tanto forma un parque inmenso alrededor de la ciudad industrial el que funciona como les decía como un pulmón las calles son peatonales y están rodeadas de jardines el aire que se respira es oxígeno puro el agua es purificada químicamente para luego reutilizarse en el riego de los cultivos y las fuentes de energía abarcan desde la eólica hasta la solar e hidroeléctrica el relato de Querul crece en una trama ficcional compleja esto se trata de un inventario pormenorizado del programa de organización social que prevé para el futuro no obstante la propuesta de un modo sostenible la creación de una visión alternativa y la proyección de los elementos utópicos en paradigmas espaciales posibles transforman tanto la ciudad como la estrella en textos pioneros respecto a cuestiones ecológicas y urbanas y acá voy a saltar a la segunda parte que es la segunda que es la parte que quiero comparar estas utopías del siglo de comienzos del siglo XX Paula ¿me escuchás? Sí se te cortó un segundo antes de que empezaras a introducir en que te vas a centrar ahora en la segunda parte pero por mi parte yo seguí perfectamente la presentación fue solo un segundo pero se te escucha bien lo que decías que ahora voy a saltar a la segunda parte que es la que me permite hacer este panorama establecer este panorama entre lo que es la construcción y la concepción de estas utopías de comienzos del siglo XX con lo que serían estas utopías o distopías urbanas contemporáneas y aquí no sé si queremos chequear con los oyentes si están cansados o no hacer una pausa o sigo lo que están indicando a los asistentes que es algo que ha pasado durante el seminario que no sé por qué qué problema quizás que tengas alguna intermitencia en conexión a internet que por momentos se corta el audio como que se escucha bastante como que continúa pero que arrastra ahora por ejemplo se escucha perfecto acá me están diciendo algunas personas que es mejor seguir aunque se corta un poco sería ideal tener el contexto luego de la presentación dice Annalisa Abules pero si se corta mucho yo voy a estarte cortando o sea si en algún momento queda alguna frase muy larga yo te voy a cortar y te voy a indicar en qué momento quedó pero pero bueno todos sugieren en seguir entonces algo que a mí por lo menos me parece muy interesante es que la tradición utópica en tanto apuesta literaria aunque también comunitaria y social se extingue hacia el último tercio del siglo XX y digo como apuesta literaria no estoy diciendo que es el fin de las utopías ni mucho menos pero como migre la literatura y la literatura latinoamericana quiero aclarar que me estoy refiriendo a esto mientras existe un número considerable de utopías urbanas que surgen como vimos a partir del proceso de modernización latinoamericano interesantemente las representaciones espaciales e imaginarias que aparecen en el periodo posterior a este proceso se caracterizan en general por una ausencia bastante sintomática de alternativas este declive podemos decir que coincide con la caída de las grandes narrativas y el advenimiento de un modelo socioeconómico neoliberal por esta razón creo que es posible formular formular el siguiente interrogante que estas son una de las preguntas que yo me hago para saltar a la segunda fase de esta presentación una de las preguntas es reemerge o no este paradigma urbano utópico tan característico de la modernidad latinoamericana latinoamericana en un momento posterior al cierre de este proceso o este modelo alternativo desaparece es decir se extingue de este imaginario literario y cultural para siempre más aún reaparecen formulaciones utópicas en las que además de proponer un arquetipo diferente apuestan una configuración espacial y social alineada también con premisas ecológicas yo tengo dos respuestas para estos interrogantes la primera es una afirmativa y la otra es adversativa y mi respuesta sería la emergencia de propuestas utópicas urbanas donde la preservación de la naturaleza forma parte de una agenda de más verde surge en los inicios del siglo XXI aunque a través de una modalidad completamente diferente es decir en la era de la urbanización neoliberal las propuestas discursivas que sitúan sus imaginarios ecológicos en una apuesta urbana alternativa consisten en los proyectos y en los emprendimientos inmobiliarios propios de los ejemplos certificados estoy siguiendo la definición de la antropóloga brasileña Teresa Caldeira para referir a la emergencia de los barrios privados incluso podríamos decir aparecen en las narrativas de promoción y de comercialización de estos mismos espacios bajo sus múltiples formas es decir todo lo que se relaciona con barrios cerrados enclaves privados ciudades cerradas y communities por otro lado la relación entre territorio urbano y mundo natural cuando se traduce literalmente en las ficciones más contemporáneas reemerge bajo la configuración de una espacialidad diferente generalmente distópica donde la idea de ecocirio constituye el epicentro de los relatos entonces lo que voy a hacer en esta última sección o segunda sección es concentrarme en dos vertientes contrapuestas dentro de las representaciones actuales que utilizan el tropo de la preservación ambiental como punto de referencia por una parte aparece el discurso utópico urbano y medioambiental de comienzos del siglo XX el que se transforma a comienzos del XXI en un discurso utópico neoliberal que vende naturaleza y ciudades verdes a través de la propuesta de barrios cantres privados y ciudad pueblos por el otro y ya fuera de este espacio de autosegregación social aparece otro tipo de representación donde el verde ha desaparecido y la perspectiva que prevalece es la de una ecotopía distópica o un ecocidio futurista si tenemos en cuenta que el historiador norteamericano Matthew Edney sugiere que los mapas constituyen textos complejos a través de los cuales los seres humanos organizan y comunican su conocimiento y relación con el mundo y si examinamos detenidamente las cartografías satelitales y los planos diseñados por los arquitectos encargados de los emprendimientos inmobiliarios de las ciudades privadas y barrios cerrados se puede comprobar que se ha producido una traslación en el imaginario espacial que equipara estas últimas con aquellos modelos urbanos diseñados y propuestos a comienzos del siglo XX y que acabamos de recorrer Paula ¿puedes ir al estadio siguiente? De mismo modo estos enclaves privados se promocionan retóricamente como paraísos verdes donde el espacio natural y social se fusiona dando lugar a un universo nuevo previamente inexistente el cual resguarda además a sus habitantes de la presunta y creciente violencia marginalidad inseguridad criminalidad y polución que contamina e inunda el espacio exterior o el afuera la imagen de la preservación ambiental es evocada en estas ficciones por medio de una reconfiguración del imaginario espacial que no solo fragmenta el tejido urbano el tejido social urbano sino que enfrenta lo inclusivo con lo exclusivo e intersecta esta oposición a través de una retórica verde donde distintas versiones de lo humano y lo no humano quedan a sí mismo enfrentadas y Paula se puede decir al siguiente estos son los contrastes que si ven en las dos imágenes de la derecha la disparidad ecológica en correspondencia con la inequidad económica generalmente los barrios de poco poder adquisitivo generalmente en lo que yo llamo la ciudad abierta son grises tienen poca naturaleza poco verde tendrás que los espacios privados los espacios de las personas o de las de las poblaciones con más poder adquisitivo generalmente se encuentran rodeadas por árboles por forestas por bosques para referirme a este desplazamiento en esta configuración de los imaginarios espaciales y analizar un poco cómo una retórica urbana y medioambiental puede ser apropiada por una discursividad mercantilista voy a usar un ejemplo que es la novela La viuda de los jueves del año 2005 de la Argentina Claudia Piñero narrativas textuales y visuales como el cuento por ejemplo No Retiro de la Figueira después de que dijiste te nombraste a Piñero se te cortó si puedes repetir eso un tema voy a dejar de lado otras narrativas textuales visuales como el cuento por ejemplo No Retiro de la Figueira que es del brasileño Moacir Sklier o la película La Zona del mexicano Rodrigo Plá en donde aparecen o se abordan estas mismas problemáticas pero bueno por una cuestión de nuevo de tiempo a las de época con referencias Lo que todas estas narrativas se escuchó lo que todas estas narrativas y ahí se cortó Ok Lo que todas estas narrativas textuales y visuales tienen en común que se posicionan en el adentro de las formaciones subtóricas privadas y ponen de manifiesto los rasgos más significativos de lo que ha devenido uno de los paraísos más inclusivos que David Harvey ha definido como las privatopías La novela de Piñero y ahí puedes ir al siguiente slide Sí La novela de Piñero abre con la imagen que abre con la imagen del alambrado ya en la portada trata de las personas que habitan el barrio cerrado altos de la cascada un barrio exclusivo marcado por los valores de una clase social entre media y alta aunque esta se encuentre a sí mismo a punto de desmoronarse y ahora voy a hacer una cita que ustedes pueden leer en el siguiente slide número siguiente ahí está Altos de la cascada es el barrio donde vivimos el nuestro es un barrio cerrado cercado con un alambrado Gisela se cortó tu audio Ok se cortó de nuevo Sí no sé si es que estás ¿Tenés algún dispositivo? Disculpame y discúlpenme a todos los asistentes el corte pero no sé si estás en un lugar donde hay más personas conectadas a internet ¿Somos dos personas acá conectadas a internet? Sí ¿Será posible que la otra persona se desconecte? Porque evidentemente hay algún problema del tráfico y si fuera posible desde luego que solo tú permanezcas utilizando la red podremos quizás escucharte mejor el resto de la exposición porque se corta bastante seguido y eso se debe a que no hay buen tráfico A ver tenés que dispararte un segundo porque tendría que salir de donde fue Quizás convenga esperar me animo a decir también por los asistentes preferimos esperarte sí para poderte escuchar mejor porque es muy interesante y es una pena que nos estemos perdiendo de tan buena exposición de forma fluida Ok ahí vengo Bueno los asistentes obviamente que estas cuestiones surgen es parte de la tecnología del ir y venir de las redes de los horarios pero bueno hacemos esa interrupción corta para poder mejorar para adelante toda la exposición que sigue desde luego bueno agradecerles también una vez más por estar acá y hay algunas manos levantadas hay comentarios agradecerles a todos que están muy atentos también a a estas interrupciones que bueno espero sepan comprender Y ya está Perfecto Si ahora Espero que sea eso y no otra cosa Estos temas son cuando el expositor tiene algún problema de internet y se arrastra la señal por decirlo de alguna forma rápida pero seguimos escuchándote me silencio el micrófono estamos acá atentos Bueno entonces les estaba leyendo una cita es Altos de las Cascadas que la tienen ahí en frente de la pantalla ¿no? Es el barrio donde vivimos El nuestro es un barrio cerrado cercado con un alambrado perimetral disimulado detrás de arbustos de distintas especies con cancha de golf tenis pileta dos clubhouse y seguridad privada 15 vigiladores en los turnos diurnos y 22 en el de la noche algo más de 200 hectáreas protegidas personas autorizadas por alguno de nosotros fin de la cita esta historia esta novela gira en torno a las vidas de Virginia habitante y encargada de una inmobiliaria en los altos su marido Ronnie desempleado hace 6 años su hijo Juani y otros habitantes más de este emprendimiento urbano todos estos personajes no solo se identifican con el estilo de vida que presupone habitar un enclave exclusivo sino que lo ostentan plenamente como advierte la socióloga Maritela Zampa el estilo a tiempo completo se convierte en una invalorable fuente de capital social hacia el final de la novela ocurre un crimen en el que tres maridos de las que luego serán las viudas cometen un suicidio asesinato que simulan bajo la apariencia de accidente con el fin de que sus familias cobren un considerable seguro de vida la novela que transcurre en un momento paradigmático como fue el año 2001 en Argentina permite ver el entramado social que caracteriza las vidas de estas personas donde el engaño y las apariencias por mantener un supuesto estándar de vida comienzan a derrumbarse sin embargo es también en esta novela donde se conjuga de manera más evidente la idea de varios privados en tanto utopías exclusivas y donde la idea de naturaleza viene a constituir uno de sus rasgos más distintivos y a su vez comercializables el adentro de esta privatopía definida por Harvey consiste en un paraíso exclusivo esto es una utopía amurallada y cito 300 casas con 300 jardines con 300 jazmines de leche encerrados dentro de un predio de 200 hectáreas con alambrado perimetral y seguridad privada decida natural que separa y divide dos mundos exclusivos dentro de la fea es una naturaleza artificial pero lo suficientemente convincente para atraer inversionistas futuros propietarios y toda suerte de clientes Virginia la protagonista aclara cito natural porque es pasto y árboles y lagunas pero no natural porque el paisaje haya estado allí antes que nosotros antes era un pantano fiendecita de igual modo que en otras utopías de reconstrucción según la definición de Lewis Manford en The Story of Utopia la metamorfosis espacial gracias a la tecnología y el diseño urbano transforma al territorio en uno irreconocible la estetización del espacio natural disfrazada de preocupación ecológica transforma los arroyos en uno cito de un verde más turquesa gracias a un tratamiento del agua y a ciertas algas que mantienen más aireado el ecosistema fin de la cita sin embargo para este propósito murieron los peces que lo habitaban antes de la purificación cito peces sin nombre una especie de mojarritas marrones a la cita sembramos percas naranjas que se reprodujeron y ahora son las dueñas fin de cita un aspecto distintivo de las propuestas utópicas es la cronina es decir la ausencia de factores temporales los que se conjugan con la falta de una dimensión histórica este rasgo aparece en las viudas cuando Virginia se remonta a ese momento inicial su llegada suerte de mito de origen y ahí puedes ir al slide siguiente número 14 cito los que venimos a vivir alto en la cascada decimos que lo hacemos buscando el verde la vida sana el deporte la seguridad acusados en eso inclusive ante nosotros mismos no terminamos de confesar por qué venimos y con el tiempo ya ni nos acordamos el ingreso a la cascada produce cierto mágico olvido del pasado el pasado que queda es la semana pasada el mes pasado el año pasado como si fuera posible a cierta edad arrancar los ojos las hojas de un diario y empezar a escribir un nuevo indecisal la utopía ocurre en otro lugar y muchas veces se ignora cómo se ha llegado a ella la organización social previa y cómo se produjeron los cambios a su vez el presente de la utopía es un presente definitivo que no cambia es un tiempo ahistórico que en general remite una condición edénica permanente fuera de las leyes de evolución históricas pero la fuera permea el adentro y la novela de Piñero concluye con una confrontación militarizada ante el temor de que los que viven en el exterior se infiltren y borren esas fronteras que los confina a vivir como ciudadanos de segunda tercera o cero clase la fragmentación urbana en correspondencia con la fragmentación social vuelve a los sujetos que habitan pero no comparten un mismo territorio y soberanía nacional en enemigos acérrimos todas las características de estos enclaves fortificados podemos sugerir que conforman un nuevo paradigma en el que se conjugan dos elementos espaciales fundamentales lo urbano y lo natural en algunos de los rasgos más definitorios de las formulaciones utópicas características diferenciales y territorios de lo natural de las narrativas de inicios del siglo XX la primera es que aquellos consisten en planteos desde su formulación inicial de espacios exclusivos donde habita una minoría selecta de la población urbana nacional en contraste con las propuestas utópicas socialistas e inclusivas de comienzos del siglo XX que invitaban abiertamente a todos los sujetos a vivir en ella bajo un modelo de equidad o inclusión social las representaciones utópicas del presente que equiparan espacio urbano con naturaleza con situación social cuyas diferencias entre los de adentro y 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 la característica sí lamentablemente se volvió a cortar nos quedamos cuya diferencia entre los de adentro y los de afuera son reforzadas tanto física como simbólicamente la segunda característica que diferencia estas propuestas espaciales urbanas verdes e ideales respecto a las utopías de comienzos del siglo XX es que la perspectiva ecológica articulada y promocionada a la hora de definir y darle forma al imaginario urbano es artificial convirtiéndolo verde como así toda asociación vinculada con la naturaleza en un objeto retórico otra vez en la primera vez en que quedó un objeto retórico lamentablemente se había acomodado el audio pero ahora empezó a pasar nuevamente no sé qué es lo que aconteció entonces estamos en ¿dónde nos quedamos? en un objeto retórico mercantilista al cual se apela con un film creativo ahí cuando dijiste la palabra retórico ahí se cortó ok entonces si quieren lo que puedo decir es no sé cuánto antes la vez anterior se cortó no no pasó no pasó era la última frase que se la hora antes había un poquito pero te logramos seguir ahora te tuve que cortar porque no ya se estaba perdiendo la idea no que está lo que digo es que esta perspectiva ecológica que promociona a diferencia de que hemos empezado desde el comienzo del siglo XX ¿no? es que cuando promocionan y definen el imaginario urbano apelan ¿no? a lo artificial convirtiéndolo verde ¿no? en un objeto retórico mercantilista al que se apela pero con un fin lucrativo todas estas características me gustaría sugerir que esta histórica de lo ambientalista se vale de términos como lo verde la naturaleza de una manera constante intercambiable dando un significante vacío cuyo referente o ausencia de referente carece de un anclaje o una preocupación ecológica legítima ¿no? quizá la pregunta sería y aquí estoy casi ya en la última etapa de esta presentación es cómo aparecen estos mismos elementos cuando son leídos desde el afuera desde el otro lado ¿no? es decir desde su reverso ¿no? tenemos las las ciudades cerradas ¿cómo es el afuera? ¿cómo aparecen representantes estos espacios? ¿qué elementos naturales son visibles en las narrativas latinoamericanas del futuro cuyo epicentro ¿no? la ciudad abierta en contraposición con la cerrada con la fortificada es una que se encuentra disponible para todos y del mismo modo es producida por todos quizá para cerrar me gustaría utilizar como ejemplo la novela de la argentina Anne-Marie La muerte como efecto secundario con el objeto de comparar un poco con el texto presidente aquí puedo decir al siguiente slide Paula el relato de Yuga transcurre en una Buenos Aires transformada posible y por lo tanto utópica pero que a diferencia de las viudas llegó con un futuro disímil respecto a toda idea de felicidad remanso tranquilidad y seguridad la historia gira en torno a Ernesto Colodi y su tiránico padre quien viejo y enfermo debe ser internado en una casa de recuperación este espacio no solo es obligatorio para todos los ancianos habitantes de la ciudad sino que además en este recinto se prolonga la enfermedad y la agonía de sus habitantes con fines exclusivamente económicos en esta Buenos Aires posible no se puede caminar por la ciudad abierta sino solo en los centros de compras o en los barrios cerrados hay asimismo muchos cito caminódromos y lugares protegidos que fingen ser un barrio cualquiera es posible caminar para hartarse recorriendo paisajes infinitos o limitados casi real en fin de cita el espacio abierto esto es el afuera del adentro desde el adentro seguro natural protegido vigilado consiste en una espacialidad se cortó en consiste en una espacialidad deteriorada consiste en una espacialidad deteriorada peligrosa y en ruinas por la que solo se puede transitar con taxis y con autos blindados la ciudad cercada y sellada contrasta con la que queda afuera que solo desechos escombros aquí la violencia se ha generalizado y el vandalismo y los crímenes se han propagado por todos los confines del espacio urbano además de la posibilidad de transitar y recorrer abiertamente la ciudad otras cosas también se perdieron en esta ciudad distópica como por ejemplo la producción cultural la casa de recuperación donde vive donde habita el padre de Colodi consiste en una manera enfermística nuevamente Gisela consiste en una manera mística para denominar para llamar los antaños asilos geriátricos y residencias de ancianos pero no todas son iguales de mismo modo que los barrios cerrados ostentan una vegetación y naturales de la ciudad también las casas se ciñen a esta logía de lo privado y de lo público en el relato de la de Yúa Ernesto rescata a su padre de la casa a través de la contratación de un grupo comando que vive justamente en otro espacio fuertemente demarcado aunque este a diferencia de los barrios cerrados no figura ningún mapa se trata de los barrios tomados esta geografía simulica extraoficial no solo ha sido sustraída de las cartografías urbanas más actualizadas sino que aparece sustituida en estas cito como si fueran parques o plazas a los que hay que rodear fin de cita es decir el espacio natural que queda relegado a las clases pudientes se transforma aquí en otra referencia en la cia en cuanto a son de condición real del espacio el cual consiste por otra parte en una borradura los barrios tomados por lo tanto distan de ser esos parques o plazas representaciones falsas de pulmones verdes que la ciudad carece o reserva para aquellos que tienen los medios económicos para vivir puertas adentro estos se caracterizan por el deterioro físico casas y edificios que cito van sufriendo un proceso de degradación que la sola miseria no puede explicar fin de cita se trata de esta forma de una cartografía caótica que evoca una retórica de los desechos esto es los sujetos aparecen representados entre los pliegues e incerticios de los bordes y las fronteras que demarcan las diferentes zonas y cuyo opuesto más reconocible es el mapa de alta resolución de los barrios privados es decir las privatopías donde la configuración espacial aparece delimitada de manera clara definida siendo simplemente además el color que rodea como los mapas de las utopías todas las construcciones urbanas Ernesto finalmente rescata a su padre de la casa y en la huida transitan los espacios fragmentados de la ciudad varios cerrados varios tomados villas y nada más ambos se dirigen a otro espacio exclusivo otra utopía verde aunque se trata asimismo en la novela de un espacio mítico la utopía de los viejos y marrones ancianos escapados de las casas de recuperación y que habían fundado su propia comunidad utópica este antiguo mito invita a creer en una gerontopía en un momento en que la emergencia de las casas oculta una gerontofobia social la necesidad de la gente permite desentenderse fácilmente el problema que acá la veje en la sociedad contemporánea Ernesto y su padre lo encuentran los viejos y marrones habían tomado el contagioso y exclusivo country highland de la provincia de Buenos Aires transformándolo ahora en un barrio tomado una utopía solo para ellos con excepción de esta utopía mítica el espacio de la ciudad abierta y disponible para todos conforma en la novela de Yúa un espacio distópico signado por guerras entre ejércitos privados que suplen el rol de un estado ausente y carente de naturaleza las melas referencias al verde que aparecen en los mapas apuntan a sustituir el despide real de los barrios tomados y maquillar u ocultar la degradación continua a la que se encuentra sujeta esta Buenos Aires posible dividiendo el espacio urbano en territorios verdes y privativos y espacios grises y degradados abiertos y disponibles democráticamente para todos leída por lo tanto desde las demandas de justicia medioambiental el texto de Yúa exhibe cómo la inequidad social cultural y económica se corresponde con una disparidad ecológica concluyendo todo bien por ahora con el sonido y se cortó un poquito antes pero llegamos a entender la idea por eso ok estoy ya terminando entonces para concluir me enfoqué en esta exposición primero en dos utopías sociales de comienzos del siglo XX propuestas narrativas que han privilegiado el espacio que han participado en la construcción en la construcción y la estructura social Gisela disculpame sabes que esta última parte se empezó a cortar cuando empezaste a hablar de los dos enfoques ok entonces hasta ahora en la exposición me enfoqué primero en dos utopías sociales de comienzos del siglo XX estas son propuestas narrativas que privilegen el espacio urbano como centro de su reflexión y crítica respecto al orden o a la estructura social en la que han surgido y en las que se intersectan a sí mismo una preocupación ambiental y social propia de la modernidad latinoamericana estos textos luego fueron contrastados en esta exposición con la novela de Piñero la que retoma una propuesta utópica en el marco cultural y económico propio de la implementación de las políticas neoliberales en Latinoamérica específicamente me detuve en el rol que ocupa el espacio verde en esta narrativa para indagar hasta qué punto las preocupaciones ambientales se corresponden con los planteamientos de las utopías sociales y por último pude confrontar esta utopía urbana contemporánea con otro texto coetáneo la novela de Shua donde el espacio de la ciudad abierta reemerge como uno distópico carente de verde y al borde del colapso ambiental esta consideración última del espacio externo a la utopía me obliga a problematizar la viabilidad de estas propuestas utópicas en un contexto de marcada autosoclegación y disparidad socioeconómicas si Lefebvre había declarado en 1968 que el derecho a la ciudad es un derecho individual a los recursos urbanos uno que como subraya David Harvey trata de transformar este espacio por medio del ejercicio del poder colectivo los excluidos de estos paraísos urbanos no solo perdieron el derecho y acceso a la ciudad sino también perdieron el derecho y acceso a estas propuestas utópicas y urbanas lo que se descarta excluye rechaza deviene no solo una prueba irrefutable de las contradicciones de un modelo económico basado en una dinámica de la inclusión y exclusión social constituye también aún más un fenómeno discursivo diferente el que se opone dramáticamente a las configuraciones espaciales y apuestas sociales de comienzos del siglo XX las que consisten en un aporte fundamental para la mejora de los ciudadanos y su calidad de vida incluyéndose en su agenda ecológica la resolución de problemas como la tala de los árboles el hambre en el mundo y la preservación de energía hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI este fenómeno reemerge bajo una forma inédita y completamente diferente se trata en conclusión de planteos urbanos verdes y exclusivos conceptualizados y mercantilizados como espacios utópicos y donde el sueño de apertura e inclusión social ser urbanas van a caracterizarse por estar relegadas a una minoría exclusiva y por homologar naturaleza y preocupación ambiental con aspectos estéticos y meramente rentables y acá termino si se la se acaba de cortar nuevamente tu audio ¿dónde se terminó? ¿dónde se cortó? terminaste la idea por favor de terminar exacto exactamente pero después se hizo un silencio aparte que hablo de los aspectos que a pesar de que son urbanas se caracterizan por estar relegadas a una minoría exclusiva exacto y homologar naturaleza y preocupación ambiental con aspectos estéticos y solamente o meramente rentables Gisela la última palabra que escuchamos fue rentables no sé si dijiste nada más dije rentables y después dije hasta aquí llegué terminé pero me parece que se cortó porque escuché con silencio también sí exacto ahora ¿me escuchás? ahora perfecto sí exacto entonces hasta acá les pido a todos disculpas por la longitud de la presentación y estoy dispuesta o abierta a comentarios preguntas mi parte decirte que ha sido más que interesante pese a los cortes confieso que ha sido un poco difícil seguir o sea no imposible pero obviamente que con las interrupciones siento que me dan ganas de volver a repetir este seminario mejorando la conexión de internet sin lugar a dudas porque muy interesante no sé si a ver dame un segundo que hay algunas muy interesantes a pesar de los cortes dice Andrea Casals gracias Andrea sin lugar a dudas más que interesante la presentación no sé si Andrea o alguno de los asistentes tiene alguna pregunta alguna consulta alguna alguna sugerencia bueno acá María Elena Bules hace un comentario yo lo estaba pensando y que lo quería hacer primero en privado con Gisela pero se lo hago lo transmito tal cual lo escriben acá que dice me gustaría mucho leer el texto porque es bastante interesante y hay varios asuntos que me gustaría revisar después pero no sé qué disponibilidad tenemos de poder acceder a tu presentación a la exposición y al texto que ha guiado tu ponencia el día de hoy sí bueno esta presentación es como dije al comienzo parte de una de las líneas que vengo investigando hace bastantes años y en cierto modo es un resumen una forma bastante más resumida aunque ustedes se pudiera haber una forma bastante resumida de disculpa que se cortó sí es una es una es una es una condensación del último capítulo del libro sobre las poéticas de la preservación y las políticas de la destrucción que es un libro este el último capítulo justamente que es sobre preservación ¿no? o el tópico de presentación de preservación perdón analiza justamente ¿no? distintas formulaciones y planteamientos desde la cultura desde desde lo visual ¿no? de formas de preservar el mundo natural de manera contemporánea ¿no? y justamente abordo todas estas problemáticas ¿no? porque esa es una de las preguntas que me venía haciendo ¿no? cuando aparece y sobre todo en el espacio urbano que es donde me especializo más ¿no? hay muchos trabajos ecocríticos maravillosos dentro del campo latinoamericano pero una de las áreas de mi especialización es la ciudad y es la intersección entre problemáticas ambientales y ecológicas y la ciudad pero sí se puede y si ella quiere le puedo mandar el libro por manera electrónica si lo quiere leer se puede acceder perfecto de mi parte de mi parte te digo que sí de nuestra parte de Sara nos interesaría poder replicar el material y desde ya que es un gusto escucharte pese a bueno a estas cuestiones llegan algunos comentarios que por supuesto que sí analiza que dice que muy interesante que por supuesto que sí que le interesa leer el material después Rosalía Gómez dice muy interesante aún con las fallas una reflexión muy propia y acertada no sé si hay alguna pregunta específica de la audiencia y si no iríamos iríamos cerrando yo lo que sugiero es que podamos contar con estos materiales nosotros generalmente en la página web del Instituto Sara lo que hacemos es colgar todos los materiales en este momento nos está faltando y es un debe también que está Andrea subir el video de la grabación del último del penúltimo y el último webinar siendo este vamos a subirlo pese a estos cortes me parece que quien pueda puede igualmente basarse en el material de lectura y seguir la grabación y si alguien tiene consultas después de que pueda bueno revisar lo que ha sido el seminario con estos materiales podríamos desde luego ponerlos en contacto contigo para evacuar dudas y seguir profundizando en la temática Absolutamente yo estoy a disposición de los oyentes y si quieren contactar me pueden contactar a través tuyo Paula o a través de mi dirección electrónica me pueden enviar un correo electrónico y desde ya que te puedo acercar este material para que lo subas a la página web Perfecto excelente sí también Elizabeth Lino coinciden que muy interesante la exposición y que también está interesada en el libro capaz que podemos hacer una entrada yo no sé bueno después veríamos el tema de derecho a auditoría y demás si es posible este libro o se cuelgue en la página de Sara haciendo una entrada específica sobre la exposición del día de hoy o podemos linkear para la descarga eso lo lo hablaríamos después nosotros pero lo cierto es que a los asistentes les facilitaríamos una vez que esté este material subido a nuestra página web le mandaríamos un correo para avisarles que está esto y desde ya que también les facilitaríamos tus contactos y a través de lo que es el correo de comunicaciones sobre el cual manejo personalmente que es comunicaciones arroba saras medio institute punto org yo puedo hacerles llegar también tus consultas y las consultas de los asistentes desde luego acá indican que bueno que si se deja el link también sería extraordinario para poder descargar el trabajo totalmente no hay problema y la verdad es que yo les agradezco a los oyentes la paciencia que tuvieron porque sé que la exposición era larga pero creo que no se entiende como dije antes lo primero sin lo segundo y lo segundo sin lo primero y me parece que es importante a veces pensar esta evolución de las configuraciones espaciales de una manera histórica a historizar y los fenómenos que emergen en determinado momento sin esa genealogía que los puede conectar y establecer relaciones con otros momentos en que afloraron y por lo tanto pareciera como como que se inventó la dinamita y no es así han habido proyectos similares han habido discusiones en torno Benisser Howard y Le Corbusier discutían si hacer las ciudades para arriba o expandidas son discusiones que hoy tenemos si una ciudad es más sostenible de una manera más condensada o de una manera más suburbana entonces es importante para mí historizar y ver que estos planteos son planteos que ya se han producido hace más de 100 años y son planteos que muchas veces se toman como como que surgen en un momento determinado pero es importante ver lo diacrónico ¿no? de las distintas concepciones en este caso de bueno las representaciones de las ciudades absolutamente sí y bueno y quedo a la orden ¿no? para lo que necesiten y si Paula necesita que se repita se puede repetir perfecto perfecto excelente Gisela te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu buena disponibilidad excelente la presentación nos vamos a comunicar en un rato contigo para ahondar las formas de hacernos del material agradecerles a los asistentes que han estado acá que nos han acompañado durante toda tu exposición y decirles que bueno que en 2019 nos vamos a estar encontrando nuevamente con estos ciclos de webinarios impulsando la temática de las humanidades ambientales invitarlos a todos permiso a que sigan la conferencia que vamos a estar desarrollando el próximo 5 de diciembre la conferencia 2018 en el Instituto Salas titulada Servicios Ecosistémicos Generación de Conocimiento y Toma de Decisiones va a ser una conferencia que va a iniciar a las 13.30 horas de Uruguay y va a poder ser seguida en vivo a través de la página web del Instituto Salas www.saras-medio-institut.org entran a la página y vamos a tener ahí el link de transmisión y también a través de nuestras redes de Facebook de Twitter y la página propia del evento así que invitarlos a que nos acompañen en esta instancia también en la cual tratamos de impulsar el diálogo el conocimiento y la toma de decisiones a partir de acortar brechas en información en distintos temas de casas ambientales de mi parte agradecerles a todos agradecerte una vez más a ti Cicela y bueno despedirme por acá no sé si querés despedirte a la audiencia les agradezco mucho por estar con nosotros y bueno muchas gracias Paula de nuevo por la oportunidad de hacer la presentación y a la audiencia una vez más muchas gracias por la paciencia por estar ahí por interesarse por estas cuestiones tan importantes creo yo en este momento de cambio climático y tan urgente ¿no? para empezar a pensar cómo podemos realmente pensar o crear ¿no? un espacio sostenible de verdad sin apelar al hogar de una manera meramente estética o lucrativa exactamente Gisela antes de irme decirte que hay mensajes de todos muy agradecidos por tu exposición acá está Gisela Magdalena Chile de Córdoba Argentina que agradece este y cada uno de los webinars muchas gracias Graciela nos hemos comunicado en otras oportunidades contigo dice que el material todo el material expuesto ha sido muy enriquecedor gracias Ana Liza Güeles y María de Los Ángeles también gracias por sus saludos y sus mensajes me despido de todos ustedes que tengan muy buenas tardes hasta luego